Los hongos en las uñas de los pies son inflamación, coloración amarillenta, hinchazón y engrosamiento o desmoronamiento de la uña del dedo del pies. Incluso pueden hacerte sentir dolor. Si no se trata, el hongo puede infligir gradualmente daños graves a las uñas y eventualmente tener que ser eliminado por un médico. Afortunadamente, hay un remedio natural que puede ayudar a tratar los hongos en las uñas de los pies de manera efectiva y restaurar una apariencia saludable en las uñas de los pies. La receta es muy simple y solo toma dos minutos prepararla. El primer ingrediente que debes preparar es el limón. Corta tu limón y exprime una cucharada de jugo de limón en un tazón. Este tipo de jugo tiene propiedades antifúngicas y antisépticas. Tiene ácido cítrico que detendrá la propagación del hongo en las uñas de los pies. Las propiedades ácidas del jugo de limón también ayudan a restaurar el color natural de las uñas. Además, la vitamina C en el jugo de limón promueve el crecimiento más fuerte de la uña del pie. Una nueva uña crece y reemplazará a la vieja que está infectada con hongos. Pero eso no es todo. El ácido cítrico presente en el jugo de limón mata las bacterias y reduce el olor de los pies. Es importante usar jugo de limón fresco. No usar jugo de limón embotellado ya que contiene aditivos y conservantes que pueden no ser buenos para las uñas de los pies. A continuación, mezclamos el zumo de limón con el aceite de oliva. La aplicación regular de aceite de oliva preparará daños y suavizará las uñas de los pies y las cutículas. Esto puede ayudar a prevenir las sequedas y el agrietamiento de las uñas llenas de hongos, lo que conduce a la fuerza y la salud de las uñas de los pies. Este aceite también funciona muy bien para el crecimiento de las uñas de los pies. Hay una amplia gama de aceites de oliva disponibles en los mercados en varios rangos de precios. Para cosechar los mejores beneficios del aceite de oliva en las uñas, utiliza la variedad virgen extra orgánica. La mayoría de los aceites de oliva de mayor calidad se venderán en vidrio o mental. Ahora, agrega una cucharada de aceite de oliva en el tazón de jugo de limón. Luego, revuelve bien para mezclar estos dos ingredientes juntos. Para obtener los mejores resultados de deshacerse del hongo de las uñas de los pies con esta mezcla, debes recortar las uñas de los pies antes de aplicar el remedio. Toma un clipper y recorta la uña hacia atrás en la medida de lo posible. Esto ayuda al remedio alcanzar el hongo y matarlo. Masajea esta mezcla sobre las uñas de los pies afectadas. Si tienes algún corte cerca de las uñas, el jugo de limón puede picar un poco, esto no es peligroso. Debes dejar que se quede allí durante unas horas y luego enjuácalo con agua tibia. Es importante seca bien el pie cuando haya terminado, ya que el hongo crece en condiciones húmedas. Toma una toalla limpia y seca en pie antes de volver a ponerse los zapatos y los calcetines. No vuelvas a usar esta toalla antes de lavarla porque podría esparcir el hongo. Debes usar este remedio dos o tres veces al día, en un periodo de un mes o más, hasta que hayas notado resultados positivos. ¡Suscríbete al canal!